La derrota de Kamisumi se escuchó a la tribuna, pero el Tekashi continúa bajo la luz de la luna. El quinto combate que sigue el espectáculo, los combatientes pasan a la bóveda de los soberanos. Un delán bajo avanzando, no se oculta en el campo, es el segundo Shinobi Hattori Hanzo. Y en este lado un misterio, un guerrero, un espadache y un espejismo. Es la maestra, Sasaki Gojiro. Gojiro Dol, quítese esa máscara. Bastante atrevido, ven, intenta quitármela. Pues lo haré a la fuerza. ¿Una distracción desde el inicio? Deal, eso es un cumplido. En el campo de batalla no existe bien ni mal. Sasaki digo a Sasaki, Gojiro, nada más empezar. Dentro de un combate, es vida o muerte, nada más hay. Técnicas de la unta del Casorio, un raid. Casi, hecho de sustitución, Loma. Raibi, cuidado con el duro y su cola. Eso duele. ¿Qué? Falle todo. El elogio por tener ocultos tan hermosos roles. Sin embargo, esa belleza no internece esos fríos ojos sin vida. No se ve lo que yo, una marioneta asesina. Me parece perfecto, que me encanta crecer. Distanciabilidad, todo es un lugar. No es el vaino. Casi me cortaré. Kansou-san, no vas a escapar. Mono, Hoshisao, espada, látigo. Me guida el borde. Toma estos kunais. Vaya, bastante torpe. Adiós, Kansou-san. Toma esto. No funciona. Una bomba de humo. No se descubren. Romas. Parece que ni con eso acabaré con usted. Aunque un exhumano, tarde o temprano le mataré. Así que no guardes rencor. Es un gemio, se lo digo. Todo maestro en el arte de engañar al enemigo. Vaya, segunda vez que luego, ya lo sé. Practicas en el engaño que de niño nunca ocurre. Un curioso de ser samurai con ataques tan rastreros. Hasta que finalmente conoce un samurai verdadero. ¡Enfréntame otra vez! ¿Acaso eres tonto? Si me mata alguien como tú, podría morir orgulloso. ¿Pero qué estás diciendo? Si todo siempre fue un juego. No son las tus habilidades, ya mostrarás tu talento. La de la espalda decide otorario pasos de calvario. Que para cumplir su sueño haré todo lo necesario. Eres más de lo que debes, más no debes preocuparte. Tan solo un poco más y creo que podré matarte. Aprovecha el momento y repita el tejado. La luna le esconderá de Salsachi. Es ahora herencia de Onda Tabakatsu y Wodachi. Casi golpe fácil, mi análisis acabó. Hanzo-san. Ahora el que esté contraataque, seré yo. Boca abajo, invítelo, invítelo y no invito. Todos los datos los analizó. Comenzando ejecución. Ataque, te hace esquivar por la predicción. Sigues a mi alcance. Pero despía, la lanza con lámolos al desnudo. ¿Qué hay? Te lo dije de ti. Ya siempre pequeño, supe que matar por matar era en vano. Así que fui con ese viejo aprendiendo de su mano. No hay talombrices que asesinan a demonios malintencionados. No curo los más amaestrados. En una prueba disfrazada de misión. Nos matamos mutuamente. Fue curo quien les dio muerte. Él mató a mis compañeros. Solo era un demonio más una pena. Pero lo que un demonio dice no voy a escuchar. Con su cabeza en mano. Y la misión completa. Esperando una orden. Nació esta marioneta. Un ataque aéreo listo. Es historia. Parece que es muy pronto para ganar victoria. Le hizo yuriken y desaparece rápidamente. Veo que cometió el error de no confirmar mi muerte. Soy pendiente. Y me apoyó en el alma del idiota musculoso. Significa que saldré victorioso. Una estocada, pero vaya. Morirás hasta ganar. Te cortaré para corroborar. ¡Ah! Incluso juro murió cuando lo corté. Es igual. Eso así se parece a juro que acabas de mencionar. ¿He dicho juro? Sí que tienes corazón. Deben entrenarte de nuevo. ¿Estás ocultando algo, no? Una cota de molla. ¡Kashi lo mata a medio una vez! ¡No eso sí se va a decepcionar! ¿Qué eso quieres? Eso haré. ¡Subame Gaeshi! Muy fácil de esquivar. Mi fuerza está en la mentira. Me dejé cortar. Mi objetivo fue esta abertura. No voy a fallar. ¡Idiota musculoso! ¡Hare que tu sueño se haga realidad! ¡A puta corazón! ¡Ya acabo en el costado! Mi Subame Gaeshi ha sido esquivado. Parece que funcionó. ¡La balanza a su favor! Cuando me enfrento hacia allí hay un reino insufrible en mi corazón. ¡Exucida! ¡Es hora de detener todo esto! ¡Esta sensación! ¡Estoy en graves aprietos! ¡Se sigue moviendo! ¡Rompe las tejas! ¡Menos agilidad! ¡Pero con más petición! ¡Uzando como arma todo su alrededor! ¡Canto acorralado! ¡Es atacado por tejas! ¡Calla en el aire! ¡Se aleja de lo humano! ¡Un joven más que interesante! ¡Demasiado persistente! ¡Es idiota! ¡Me resiste! ¡No se rompe! ¡Me levantaré las veces que haga falta! ¡Inténtalo! ¡La fuerza que tienes no paga mi corazón! ¡Este ruido inexplicable se mataré yo! ¡Su irritación acaba con una bomba en su cara! ¡Ahora sin visión! ¡La victoria está dictada! ¡No giro! ¡Espero que eso no sea el límite de tu espada! ¿Acaso no usas esto amigo? ¡No de eso nada! Recuerdo una promesa que me hizo Kuro en su lecho ¡Pero solo es eso! ¡Pelmar el ruido en mi pecho! ¡Pero transforma la mitad! ¡Sasa que ahora con todo avanza! ¡Caso se encuentra muy mal! ¡Cara sin escudo y lanza! ¡Hora de acabar contigo! ¿Acaso no has entendido? ¡No perderes fin y apoyo sobre el alba de mi amigo! ¡Dame más de tu poder! ¡Tu combo Kiri me acompaña! ¡Veo que la marioneta ahora está presentando fallas! ¡Tengo que centrarme mi espada! ¡Es normal que yo gane! ¡En tu mano no queda nada! ¡Esto ya es que a que mate! ¡Invita lento! ¡Veamos si llego puedes atinar! ¡A tu derecha Koyiro! ¡Eso es! ¡Se me da bien imitar! ¡Hagas lo que hagas es en vano! ¡Porque al final de cuentas sigues siendo un ser humano! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Curo! ¡Una caída es un fin seguro! ¡A pesar de su estado el cobarde ha ganado! ¡La quinta victoria se la lleva Hattori Hanzo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!